Gracias, Carmen. Aquí estamos para nuestra sección de economía de esta semana, el tema de refundición de deudas, que muchas veces es una buena oportunidad, pero hay que analizar algunos aspectos. Y es lo que conversamos con la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy tenemos a don Ernesto Solano, que es parte de esta oficina. Don Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué estamos hablando cuando se coloca en la palestra el tema de la refundición de deudas? ¿De qué se trata? Para que los amigos y amigas lo tengan claro. Hola, Johan. Gusto saludarlo. El tema de la refundición es algo muy típico o que es muy común que las personas soliciten cuando están con problemas de sobreendeudamiento porque es una figura que le permite a la persona tener un poquito más de liquidez al final de mes. La figura consiste básicamente en que se unifican todas esas deudas que la persona tiene en el sistema financiero nacional, ya sea informales o formales, y en vez de pagar, por ejemplo, 8 operaciones de crédito o 10 operaciones de crédito, pasaría a pagar una sola. Porque lo que hace una entidad financiera es comprar los saldos de cada una de esas entidades financieras con las que el deudor tiene deuda y, por ende, entonces solamente queda una sola deuda. Aquí, obviamente, lo que se busca es que la persona pague una tasa de interés más baja, que tenga, eso sí, un plazo un poquito más extenso. Conocemos de refundiciones que tienen plazos aproximadamente de 10, 12 años. Esto permite, entonces, que la cuota se le baje considerablemente. También estos créditos de refundición, en algún ejemplo, pueden ser créditos hipotecarios. Es decir, que se le pide una garantía hipotecaria, una finca, una casa, para que le den ese crédito de refundición. O, inclusive, le pueden pedir un bien mueble, como lo es un carro, que sirva de garantía para ese crédito de refundición. ¿Y qué hay que tomar en cuenta, Ernesto, para aplicarse ya a un tema de refundición de deudas? Claro. Lo principal, las personas tienen que entender que esto es como solicitar un nuevo crédito. Entonces, le van a pedir a la persona la prueba respectiva en cuanto a los ingresos. Es decir, orden patronal, certificación de ingresos. Si tienen garantía, bueno, que le den la información con respecto a esa garantía. También van a analizar el récord crediticio de la persona. Si está con un buen récord o si tiene algún tipo de morosidad, posiblemente ya le nieguen esa refundición. No todas las entidades financieras se dedican a dar refundiciones de deudas. Entonces, ahí habría que hacer primero como esa consulta a las entidades financieras para ver si ellos dan ese producto de refundición. También es importante tener presente que la refundición de deuda no es, como dicen popularmente, la pomada canaria. Porque muchas personas formalizan la refundición y lo que pasa es de que vuelven a sacar créditos. Entonces, no cambian ese patrón de de consumo y o bien el tema de las de las aceptación de cualquier tipo de crédito. Y entonces vuelven a reincidir ya al cabo de seis o un año. Vuelven a tener cuatro o cinco créditos más. Porque precisamente no han cambiado la forma de gestionar adecuadamente, por ejemplo, el tema de las emociones. Entonces, ligado a un crédito de unificación o refundición de deudas, tiene que ir un cambio, ¿verdad? Un cambio de la persona para no volver a caer en esa situación que le propició sacar la refundición de deuda. Perfecto. Gracias a Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero que tocó este tema tan importante. Ojalá que le sirva para su economía. Gracias. 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 Gracias.